Yo ya un poco estoy alejado de la política, y ahora ya no voy a ser más candidato, en fin, que el obispo que me había dado un permiso falleció, ¿verdad? Pero bueno, yo fundé el Polo Social, sí, soy el fundador. Por eso sí, todavía quedamos en muchos lugares gente del Polo Social, así concejales, en Mendoza, un senador, un diputado, el intendente de Quilmes es del Polo Social también, tenemos diputados también en la Patagonia, así que quedan todavía personas del Polo Social que activan la política. Así que siempre me llaman, me cuentan cómo andan las cosas, y bueno, trato de apoyarlos siempre, porque fue uno de los sueños de mi vida, tratar de transformar las estructuras. Así que vengo en este combate que están haciendo los compañeros, empujándolos y apoyándolos a ellos, en algunos lugares intendentes, concejales, y apoyando a Capitanich así como gobernador y a Cristina como presidenta. ¿Qué opina de los otros sacerdotes que también incursionan en esta parte de la política? Por ejemplo, el de Formosa. Sí, sí, en general, viste, el cura está dedicado a la cosa religiosa, la vocación propia es esa. Pero se dan también así a veces sacerdotes muy comprometidos con lo social, que van siendo como referentes públicos, y no está mal cuando uno llega a ser un referente y uno tiene esta vocación por lo social, por lo político, que la iglesia les dé el permiso. Normalmente no es así, ¿no? Siempre es más bien lo religioso. Pero hay situaciones personales, historias personales, como el padre Nácer, por ejemplo, ahora ahí en Formosa, que tiene esta disponibilidad, esta vocación, me parece importante también apoyarlo, ¿no? Sabemos que no es difícil que un sacerdote sea candidato e incursiona en la política, ¿no? Hay que perder una serie de permisos. Bueno, ¿cómo cae todo esto, digamos, en las autoridades que están más arriba de un sacerdote? Bueno, en el caso mío yo he tenido críticas de algunos obispos, ¿no? Como que no es lo mío, no era lo mío, pero también tuve muchos apoyos de otros obispos que me han llamado y me decían, Luis, rezo por vos, qué difícil lo tuyo, ¿verdad? Me parece bien, da un buen testimonio en ese lugar tan difícil, donde hay tanta corrupción y tantos problemas, así que rezo por vos, Luis. Estaba como dividida la cosa. Pero yo estaba muy bien con mi obispo, con Monseñor Jorge Novak. Él a mí me dio permiso. Además, yo seguía siendo sacerdote. No es que yo dejé el sacerdocio. Yo seguía haciendo misa y todos los domingos, ¿no? Tenía una licencia para no ser párroco, pero yo seguía siendo sacerdote. Hasta hablé con el nuncio y todo. O sea, no es que yo me fui de la iglesia. Tuve un permiso, ¿verdad? Esto se puede lograr. Siempre que cada persona se cura es un mundo de cosas, ¿no? Y en las vocaciones particulares no es lo normal, te digo, ¿no? Lo normal es lo religioso. Pero una cosa no quita la otra. Por ahí ese cura tuvo una gran actividad social, fue siendo conocido, reconocido, y quiere meterse en la política, que es tan, pero tan, pero tan importante. Me parece maravilloso que lo haga. Ahora, recordemos que la política es una forma de amor. San Agustín decía que el político debe ser el más bueno, el más capaz, el más creativo, el más santo, el que se desvive de amor. En la política bien entendida es una forma de amor. Hay manos políticos, claro, que buscan los privilegios y la corrupción, pero la política en sí misma, bien tomada, es entregar la vida, soñando con estructuras de libertad, de liberación, de educación, de salud. Así decía San Agustín, es el que se desvive de amor, que todo el día piensa, es el que se levanta hasta que... ¿Cómo hago con la educación? ¿Cómo hago con las casas? Se desvive de amor. Ese es el político. Y así debería ser siempre. ¿Qué es el Vaticano con respecto a esto? ¿Ha recibido algún llamado? ¿Han recibido llamados de algunos colegios? No, no, no. El Vaticano no. Pero mi obispo, a mí lo que me interesa es el obispo. Cada cura depende, después estamos encadenados a un obispo. Y el obispo representa al Papa. Estando bien con mi obispo, y yo lo estaba, inclusive con el nuncio, no tuve ningún tipo de problema. Bueno, decidió entonces a apoyar todo este grupo de gente que, bueno, obviamente está trabajando y fuerte, ¿no? Sí, sí, yo, viste, ya no voy a ser más candidato, ya lo decidí. Tengo cinco parroquias que atender, más de 22 capillas. Así que lo mío va a ser, pero siempre estoy interesado por la política, siempre me gusta apoyar a los compañeros, soy invitado por todo el país, por el exterior también, a dar charlas sobre la pobreza, la política, la fe. Estoy muy informado, me invitan a muchas, muchas reuniones. O siempre estoy, te quiero decir. Ya no como candidato, pero me gusta apoyar a los muchachos que se juegan por un mundo mejor, ¿no? ¿Cómo se encuentra usted de salud? ¿Cómo se encuentra? Yo tengo 74. A veces en los últimos días un poco de cansancio quizás, un poco, viste, de presión alta y algunos mareos, pero tengo que agradecerle a Dios porque trabajo como si tuviera 30 y agradecido a la vida porque la verdad que vivir es maravilloso y ser cristiano es maravilloso. Tenemos un mensaje tan hermoso que dar. Así que bueno, recen por mí.